Hola madridistas, pues lo dice Fabricio Romano y varios medios de comunicación Here we go, Jude Bellingham y Harry Kane Empezamos con el inglés que ya prácticamente está todo hecho Fichajazo de nuestro Real Madrid Venga, empezamos video ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal Suscríbete para siempre tener la mejor información, análisis y comentarios De nuestro Real Madrid Ayer muchas cosas que se me pasaron de comentar Sabían que no tenía electricidad Pero bueno, madridistas Hoy, hoy no se puede pasar porque vienen noticias cargadísimas Empezamos con el jugador inglés del Borussia Dortmund de 19 años Al parecer ya todo está completamente hecho Acompáñenme a ver lo que dice Fabricio Romano en Twitter Jude Bellingham al Real Madrid Vamos allá, here we go, su famoso here we go Acuerdo en vigor con el Borussia Dortmund ya está hecho Tarifa de 100 millones más complementos 100 millones más bonos Yo creo que es un precio bastante bueno Bastante aceptable por todo lo que estamos teniendo precisamente con el jugador Bellingham firma un contrato de 6 años válidos Hasta el año 2029 Acordado en abril Pruebas médicas ya reservadas Ya que el Real Madrid quería hacerlo en esta semana A ver, madridistas Estamos felices Yo estoy contentísimo Estoy feliz y no me la creo de verdad Porque creo que este jugador va a ser generacional Va a ser uno de esos jugadores Que va a ser muy importante en los próximos años del Real Madrid Que ya sabemos todos cómo está en la selección inglesa Cómo con el Borussia Dortmund Cómo en sus distintos equipos Siempre ha mostrado una madurez Que me parece ahora más que nunca Cuando los jugadores Leyendas insignia del Real Madrid No están Necesitas de un joven Necesitas que asuma precisamente ese rol Necesitas que dé un paso hacia adelante Y necesitas el talento que Jude Bellingham tiene A ver Vamos a poner en contexto todo 100 millones de euros en variables Me parece acorde a lo que estamos fichando con Jude Bellingham Aparte, muchos de esos variables Sabemos que hay algunos que se pueden cumplir Otros que no Hay algunos que son más factibles Pero a mí me parece que fichar precisamente a este jugador A tan temprana edad Quitárselo a los Manchester City A los Liverpool El Liverpool se cayó desde hace muchísimo tiempo El Real Madrid con Florentino Lo intentó Estuvo ahí Siempre constante Juny Calafat pieza clave Fichajazo 10 millones de euros por temporada Una cifra que si bien tampoco es barata Va a ser más o menos lo que van a estar ganando los Militao Los Rodrigo Que ya han demostrado en el Real Madrid No me parece tan descabellado Viendo como en la Premier League Hay otros que cobran muchísimo más Por hacer menos Con una edad todavía mayor Todavía sin saber por supuesto Lo que va a ser este producto final de Jude Bellingham ¿Feliz? Por supuesto que estoy contento Entusiasmado de ver Al jugador inglés en el Real Madrid Me encanta ¿Qué les puedo decir? Es un jugador que de verdad Me llena el ojo Me llena la pupila Quiero ver ya en el cuadro En nuestro cuadro blanco En espera por supuesto El anuncio oficial A mí me parece que si ustedes En este momento se van A la web oficial De Borussia Dortmund Pueden encontrar ya La despedida del jugador Del cuadro De las abejas alemanas Estoy contentísimo Aparte que lo confirme Gente como Fabricio Romano Que bueno Creo que el único pecado Que ha tenido ha sido equivocarse En el tema de Kieran Mbappé Como muchos otros Ya me parece completamente seguro Si no hay nadie en el mundo Por lo menos en el mercado De fichajes Al cual yo le crea más Que a Fabricio Romano Entonces Contentísimo Prácticamente oficial Jude Bellingham Va a ser jugador Del Real Madrid En espera del comunicado Y lo vamos a platicar Más por la tarde En el directo Por cierto Suscríbete Te la vas a pasar Increíble La mejor familia de YouTube Real Madrid ¿Sabes dónde está? Aquí crack ¡A la Madrid! Y bueno madridistas Vámonos con Harry Kane Que al parecer Ha dado luz verde Al proyecto del Real Madrid Y ya Creo que es el primer paso ganado Antes decíamos No es que Harry Kane salga De Inglaterra No es que Que quiera aceptar La oferta del Real Madrid No sé cuánto Por el momento Según varios de información Se le está pretendiendo Ofrecer a Harry Kane En cuanto a salario Pero él ya ha dado luz verde Para poder recalar En el Santiago Bernabéu Según Ya les he comentado El Real Madrid No pretende pagar Más de 100 millones De euros por él Y 100 millones Vamos 100 millones Es lo mismo que estamos pagando Por Jude Bellingham Hagan Hagamos un poquito De ejercicio comparativo Sé que no es la misma posición De hecho Sé que no es la misma posición Pero estamos hablando Que por un muchachito De 19 años Que no ha demostrado Digamos Tanto en el mundo Del fútbol Pero que ya es un talento Que se ve a leguas Que va a ser generacional Que en el centro del campo Estamos pagando 100 millones de euros Por 19 años Compárenlo ahora sí Y pongan el bonus Del goleador Que ya ha demostrado Toda su carrera En el Tottenham Que ya tiene precisamente Un papel Que ya tiene un caché Sobre todo en la Premier League Liga muy competitiva Que te puede costar 100 millones de euros Sacarlo en prácticamente Último año de contrato Del Tottenham Cuatro que además Los jugadores Que han venido por ahí Por lo menos siempre Yo creo que han tenido Una buena experiencia Y me remito a las pruebas Con Luka Modric Y Gareth Bale Siempre han demostrado Que pueden funcionar En el Real Madrid Vamos a poner en contexto Todo O sea 80 millones de euros Más variables Es lo que quiere ofrecer Nuestro Real Madrid Ni siquiera llegar a los 100 Creo que es una buena oferta Creo que Harry Kane Ve con buenos ojos Salir en este momento Del Tottenham Hotspur Ganar los trofeos Los quiere Vuelvo a repetir Estoy entusiasmado Y emocionado Con que se pueda concretar El fichaje De este jugador De este delantero Porque significaría Suplir de golpe Los goles Que se te fueron Y que además De la temporada pasada Vienes buscando Así es que Espero que ustedes Al igual que yo Estén muy felices De ver Que el jugador Ya dio el ok Para recalar en el Real Madrid De aquí a que Levy Ya sabemos Pueda dar su brazo A torcer en las negociaciones Ya es otro asunto Pero el Real Madrid Está barajeando Distintas fórmulas Para poder traerlo José Ángel Sánchez Lo ha informado Lo quiere Florentino lo quiere Ancelotti lo quiere Para la próxima temporada No será una operación sencilla Pero el primer paso Ya está dado Harry Kane Quiere recalar En el Real Madrid Ahora Nada más para terminar el video Al parecer Se cayeron las negociaciones Con Kai Havertz Pero pareció muy extraño Porque fue en marca Precisamente donde avisaban Que ya prácticamente Estaba hecho Y después José Félix Díaz Salía con que ya No lo querían El Real Madrid En teoría Ya no ha Mostrado ningún interés Por ningún medio De comunicación O algo que lo Que dé un indicio De que se sigue yendo Por él Pero según lo último Que yo me informé Si se pretendía Ya tenerlo en el Real Madrid Incluso ya se había hablado Precisamente con el jugador Ya se había hablado también Con el cuadro londinense ¿Saben qué es lo que pasó? Que el Chelsea se comenzó A volver loco El Bayern de Múnich Comenzó a entrar en escena Quiso llevárselo Ya saben Una de esas típicas Operaciones Nacionales Del cuadro bávaro De recalar Precisamente al mejor talento nacional Como en este caso Puede ser Kai Havertz Y prácticamente Se volvió loco El Chelsea En ofertas Que el Real Madrid No iba a llegar A por Kai Havertz 100 millones de euros Me parecía mucho dinero Me parece mucho dinero Por el polivalente Jugador alemán Que bueno Prefiero que el Real Madrid Invierta En En Jude Bellingham Y en Harry Kane Madridistas Sin más Déjame saber tu opinión Aquí en la cajita de comentarios ¿Qué te parecen las tres noticias Del día de hoy? A mí me parece que son Muy positivas Y que Real Madrid Se está moviendo Como un auténtico tiburón Don Florentino Pérez Ha vuelto Y sé que tú Como yo Confías en él Activa la campanita Comparte el video Para llegar a más Madridistas Si te gustó el video Regálame un like Y suscríbanse al canal Los que aún no lo están Venga nos vemos En el próximo video ¡A la Madrid!